Buenas tardes, el tema que nos correspondió es el Estado del Arte sobre el Desarrollo Rural, presentado por Léa Ávila, Yuleymi Camacho, Alejandra Torres y Juliette Ardila. El tema a tratar es un tipo de presentación que se puede realizar para un Estado del Arte. El autor de este hace una evaluación cronológica en el texto, subdividiéndolo en la parte nacional e internacional. El contenido que vamos a encontrar es una introducción, el Estado del Arte en el Contexto Internacional, el Estado del Arte desde el ICA, Estado del Arte desde el Contexto Nacional y unas conclusiones. La introducción. La revisión de la literatura académica sobre el desarrollo rural deja al menos dos sorpresas. La primera es bastante, porque se ha producido muy poco por la Academia Colombiana en el ámbito rural. y la mayor parte de quienes se han preocupado por el tema reducen el desarrollo rural a la integración del campesinado y a los esquemas modernos de la agricultura. El Estado del Arte en el contexto internacional empieza contextualizando en la actualidad lo que se está hablando en perspectiva del desarrollo rural. Entonces, se encuentra que se han elaborado varios conjuntos de artículos sobre Estados del Arte en la producción académica en torno a lo rural. Dentro de ellos, Enrique López trabaja en participar sobre la literatura económica internacional, de la cual destacan los siguientes antecedentes de la relación entre la agricultura y el desarrollo. Aquí se discute el papel pasivo que se le otorgó a la agricultura en los modelos de los años 50, por estimar que era un sector poco potencial, lo que se pensó que la estrategia debía apuntar a una asignación más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad. La nueva teoría del desarrollo fue otro de los aspectos grandes que encontraron en el Estado del Arte, lo que quiere decir que la teoría del desarrollo se apoya hoy en día fundamentalmente en los avances de la microeconomía, el azar moral, los contratos, los mercados incompletos, las instituciones, las fallas de mercado y los incentivos. La visión actual de la agricultura y el desarrollo. Los temas claves desarrollados son lo macro, el crecimiento, las instituciones y los contenidos. El Estado del Arte desde el ICA nos muestra que el ICA ha trabajado para realizar un Estado del Arte sobre la producción literaria dedicada al sector agrícola, centrándolo en los paradigmas enfoques en torno al desarrollo rural, de los cuales se trabajaron cuatro paradigmas. El primero es la economía dual, que confronta el atraso con la modernización y que fue propia del periodo entre los años 50 y mediados de los años 70. El segundo paradigma fue los pequeños productores como agentes económicos racionales y eficientes que dominó la discusión desde mediados de los 70 y se extiende su influencia hasta el presente. El enfoque de proceso de participación y empoderamiento típico de los 80 sería el tercer paradigma. Y como último y no menos importante, el cuarto paradigma, el enfoque de los medios de vida sostenible que se desarrolla desde los años 80. Otro aspecto fue la agricultura amplia y la modernización democrática e incluyente, que llevó al desarrollo rural no solo a un problema económico, sino que involucra elementos culturales, sociales, políticos e institucionales con el concepto de democracia. El desarrollo rural integrado empezó a configurarse desde finales de los años 80, llevando las bases de nuevos conceptos sobre desarrollo rural. El desarrollo rural integrado, programa gubernamental más consistente sobre la agricultura campesina, el mecanismo de articulación más importante de los pequeños productores a la imagen deseada del productor rural, orientó al campesinado para que fuera más productivo. El desarrollo rural sustentable fue un diagnóstico bastante riguroso de los aspectos de la agricultura moderna, como en la experimentación y el seguimiento a la aplicación de prácticas de agricultura ecológica, llevando a una propuesta de políticas sobre las cuales basan su estrategia de desarrollo rural. Otro aspecto fue la nueva ruralidad, que se empezó a generar en los años 90, teniendo como principales ítems la política neoliberal, las externalidades, el motor de desarrollo de la demanda, democracia participativa y la división rural. Con un enfoque territorial del desarrollo, tomando como base la nueva ruralidad y tiene como enfoque en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y político-institucional, teniendo como consecuencia concentrado beneficio en los más ricos. Redujo las estrategias subsidiarias a los campesinados de bajo recto. El estado de arte en contexto nacional, aplicados básicamente a Colombia y a su campesinado. Los modelos de sustitución de importación y la promoción de exportación, que se llevó a cabo en los años 40 a los 80 en Latinoamérica, se implementan industrias, teniendo como principales temas la transferencia internacional, modelos sustitutos, reforma agraria. En Colombia da auge a las exportaciones de los principales alimentos, excepto el arroz. Población rural excluida de subsidios. Como dije anteriormente, los campesinados que no tienen como ese intermediario o esas grandes industrias para que les compren sus productos. Líneas de modelo de consenso de Washington en Colombia. Esto sucede en los años 80 a los 90, siendo los principales temas. Temas macroambiental, sano y neutro, recursos globales, eliminar barreras comerciales, derecho a propiedad, eliminar los subsidios e impulsar la movilidad. El sistema agroindustrial como modelo del desarrollo fue otro paradigma que se llevó, pero ya a nivel nacional. Aquí resalta el conjunto de relaciones de procesos que involucran productores agropecuarios y sus agentes económicos y sociales, que involucra desde la materia prima hasta el consumo, el desarrollo rural integrado asociado a cultivos, prácticas culturales locales y sistema de riego a pequeña escala. La misión rural. El autor del Estado del Arte lo divide en la siguiente forma, transición, convivencia y sostenibilidad, visiones del desarrollo, un modelo propio alternativo del desarrollo a la nueva ruralidad, caminos para transitar hacia el logro de la nación. Y por último, las conclusiones. Un Estado del Arte es un proceso de exploración, rastreo exhaustivo, análisis selectivo para la producción de conocimiento específico sobre un campo o problema determinado. El Estado del Arte del Desarrollo Rural, el autor lo exterioriza como carácter cronológico y evolutivo. Como nos pudimos dar cuenta, él lleva a cabo su Estado del Arte a partir de años de las evoluciones que se han tenido sobre ese tema, de los años 40, los años 60, 80, 70, hasta la actualidad. Y cómo se ha retomado esa parte a nivel nacional. El Estado del Arte es dividido en dos partes, lo que está escrito a nivel nacional e internacional y cómo se aplican las normas internacionales acá en Colombia. Cada tema de visión conlleva subtemas que analizan el agrocampesinado, pero a nivel nacional. Muchas gracias.